¡Sí, sí! 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 ¡Sí! ¡Sí, sí! 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 ¡Gracias! 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 Los recuerdos no se olvidan ni los huevos de la voz que lanzan a la familia en la playa del Zuzán. Los recuerdos no se olvidan ni los huevos de la voz que lanzan a la familia en la playa del Zuzán. Los recuerdos no se olvidan ni los huevos de la voz que no se olvidan ni los huevos de la voz que no se olvidan ni los huevos de la voz que no se olvidan ni los huevos de la voz que no se olvidan ni los huevos de la voz que no se olvidan ni los huevos de la voz que no se olvidan ni los huevos de la voz que no se olvidan ni los huevos de la voz Vamos a ir entonces a un lugar como este, ¿verdad? Los del Río, 17 años de estar llevando diversión, alegría y felicidad a la familia Y el apoyo de la artista nacional, ahí está, para que nos se vayan al feo, ahí está Un saludo ahí bailando, ¡eh, eh, 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 eh No le importa el sol, ¡un lugar bonito como Flora del Río! Con 17 años de estar llevando diversión, alegría y dice así ¡Muy bien! Quiero ser tu amiga, quiero vivir contigo Quiero ser tu amiga, quiero ser tu amiga, voy conmigo bien Yo quiero ser tu amigo, aquí en Flor del Río Quiero ser tu bonita para el mundo de tal cosa que es tu cañón Llegaré contigo a un lugar bonito Donde no exista la felicidad Llegaré contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo todo es el amor Donde todo el mundo todo es el amor La flor del rey, la flor del rey Y su tecura Quiero ser el cuerpo, me Que llevas en tu cuerpo Yo quiero ser tu amigo, que por la tarde me gusta nadar Yo quiero ser tu abrigo, aquí en flor del río Quiero ser el aire fresco para no guardar tu sangre con calor Llegaré contigo a un lugar bonito Donde solo exista la felicidad Llegaré contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo todo es el amor Y viajaré contigo a un lugar bonito Donde solo exista la felicidad Y viajaré contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo todo es el amor Donde todo el mundo todo es el amor Y viajaré contigo a un lugar bonito